Lisa, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Antigüedades? Sí. ¿Qué tal, Elizabeth? No, no está. ¿De parte de quién? A Martín Raboyer Lynch. ¿Le quiere dejar algo dicho? No, no, no. Ella está de viaje. Ah, bueno. Tipo, pero, tipo, ¿usted atiende negocio? Sí, sí, el negocio está abierto. Ah, tipo, bueno, tipo, yo tengo dos huevos, ¿sí? Sí. Para vender y, tipo, quería llevar algo, ¿cuánto valen esas cosas? Mire, no, ahí tendría que esperar a que venga ella. Sí, sí. ¿Y una cómoda? ¿Victoriana? Sí. ¿Con tapa de mármol? Sí, no, ella es la que se encarga nada más de hacer las compras y de ver cuánto cuestan. ¿Y usted qué hace? Yo vendo nada más. Ah, ¿usted no talla? No, no, yo no tallo. Qué gracioso. Y escúcheme una cosa, si usted las ve tampoco, ¿tiene idea de cuánto cuestan? No, no sabría decirle, no. La verdad que no. Y está bien. ¿Y huevos? Porque yo, el tema es este, si yo no vendo estos huevos, me compro más y hago una colección. Sí. ¿Usted tiene idea de eso? No, mire, lo único que le puedo contestar es si quiere llamar el miércoles que viene, que los miércoles hay otra señora que sabe más de estas cosas. Y esté para acá cuernos, ya está diciendo, ya viene, perdón, ¿no? No, no, yo no sé cotizar las cosas. Yo no le sé decir qué precio tiene. Bueno, muy amable. No hay de qué. Muchísimas gracias por su inutilidad.